hola cómo están bienvenidos a mi canal pues hoy les voy a presentar mis mejores tips para propagar estas lindas suculentas por hoja así que bueno no se despeguen que en un momento comenzamos bueno pues hoy es el día para compartirles mis mejores tips para propagar por hoja ya les he hecho varios vídeos de esto y este es un complemento de ellos pero básicamente es unos tips que les van a ayudar mucho para la preparación de sus suculentas sobre todo pues para enseñarles los resultados de todo lo que ya ha propagado y cómo es que lo hago así que bueno vamos a empezar por esta charola que ya les he platicado de ella a veces voy a acercar esta charola es una charola que utilizo para propagar por hojas y aquí les voy a enseñar qué es lo que hago algunos tips pero sobre todo les voy a dejar básicamente algo muy rápido para que puedan tener éxito en la propagación de suculentas porque pues ya les he hablado mucho acerca de esto acerca de esta charola y todo si quieren ver todos esos tips de cómo he propagado mis suculentas por hoja se los voy a dejar al final de este vídeo para que puedan ir checarlos y complementar con este vídeo tip número uno que les voy a presentar para propagar sus suculentas es la temporada del año la mejor temporada para propagar estas lindas suculentas es en primavera pero estamos en invierno quiero propagar qué vamos a hacer vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo ponemos nuestra tierra ponemos el sustrato que es especial para propagar estas lindas suculentas es que tengamos todo listo como hace mucho frío vamos a adecuarle esa temperatura para que se puedan propagar fácilmente y un tip que les quiero dar tip número dos es que compren este tipo de malla esta malla es ideal para esto porque les va a ayudar muchísimo a que guarden este calor adicional a esto vamos a taparlas las vamos a tapar con un plástico para que puedan tener este efecto invernadero y que puedan tener la temperatura adecuada y que vamos a hacer es meterlas a casa para que para que puedan guardar la temperatura ideal para estas lindas plantas así que las vamos a tener en un lugar donde les dé un poco de luz filtrada que dé calorcito mucho calor si su casa es muy muy fría busquen un lugar donde esté bastante caluroso para que les podamos dar esas condiciones y si no tip número tres el tip número tres será ponerles un calentador si vamos a ponerles un calentador cerca o en el área en donde estén para que podamos tener esa temperatura ideónea que es la de un invernadero y sobre todo en una temporada como es primavera así que tener este tipo de calentadores les va a ayudar muchísimo tip número 4 el sustrato ideal el sustrato especial para las hojas el mejor que puede haber o de los mejores si no es que el mejor y el que a mí me ha funcionado muchísimo es es coco pit este lo podemos encontrar en home depot o en cualquier lugar que vendan este tipo de sustratos nosotros tenemos por si quieren comprar bueno este es especial para este tipo de platitas para las hojas y esto les va a ayudar muchísimo a que promuevan el crecimiento de raíz esto les va a ayudar mucho y en pocas semanas podrán ver que ya tienen raíces recuerden no todas nuestras suculentas se pueden propagar por hoja así que no se me desanimen si de pronto ven que no les salen hojas ni roseta ni nada es que a lo mejor estas no se propagan por hoja o es completamente diferente y es inútil intentarlo así que también tomen en cuenta eso tip número 5 vamos a ponerle un enraizador una hormona de crecimiento para poder promover las raíces de nuestras hojitas y esto es súper padre porque con esto ya tenemos garantizado el 50% de los pasos para que estas crezcan y vamos a ponerle este enraizador que por cierto tenemos uno muy bueno garantizado en la tienda para que lo busquen por ahí este les va a ayudar y va a promover las raíces y ya tenemos casi todo el trabajo hecho con esto vamos a lograr que se empiecen a verlas estas raíces y estas puedan empezar a agarrar estos nutrientes que van a necesitar para que ellas puedan crecer muchas veces no va a haber roseta les repito solo va a haber raíces porque a veces nos pasa así no sin embargo si sabemos que especie estamos propagando seguramente vamos a tener roseta tip número 6 y el último va a ser que después una vez que ya tengamos todas estas vamos a tener que fertilizarlas constantemente muy poquito pero si vamos a tener que fertilizarlas hoy el avión no me va a dejar hablar ahorita que se vaya les platico una vez que salga la roseta o una vez que ya empecemos a ver que tantito empieza a salir esta pequeña plantita ahí vamos a empezar a darles un poquito de alimento para que podamos promover este crecimiento así que vamos a tener que fertilizarlas un poco más seguido para ayudarles a crecer y esta va a ser como que la tarea que no se nos puede olvidar cada mes poder rociarles un poquito de fertilizante para que estas puedan crecer y tener estos resultados así que bueno ahora les voy a decir los pasos que yo hago para tratar a estas plantitas una vez que ya están pues como bebecitas vamos a ver que sí bueno ahora sí vamos a pasar a esta charolita vamos a pasar estas y las vamos a plantar todas están muy chiquitas para ponerlas en una maceta de dos pulgadas así que vamos a rociar muy bien esto de enraizador vamos a ponerle un poco de agua vamos a humedecer muy bien también para que no sea fácil plantar pero más que otra cosa es para promover el crecimiento de raíz pueden usar cualquier cualquier enraizador y listo vamos a empezar a plantarlas vamos a empezar a plantar bueno este es el resultado de una palina de hoja pero esto ya tiene un año y aquí les voy a enseñar a las que tengo que son igual de por hoja pero que tienen bastante tiempo aquí todas estas pues fueron por hoja y están bebidas todas todas estas y ahí andan creciendo ahí van bueno pues hasta aquí estos tips espero que les hayan gustado espero que sobre todo les sirvan y los pongan en práctica si ustedes ya lo han hecho y ya tienen otros tips también que me puedan compartir los espero en los comentarios de este vídeo así que bueno pues esto es todo por hoy si les gustó este vídeo y les sirve a alguien que ustedes conozcan compártanlo suscríbanse denle like